La magistrada Claudia López Díaz se aparta de la decisión de la mayoría y considera que honrando una interpretación fidedigna del acuerdo final y sus propósitos, la sección debió negar el beneficio de la garantía de nuestra adición al señor Seussis Pausias Hernández Solarte y remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para continuar el trámite de extradición como lo pidió el Ministerio Público, lo anterior por cuanto la solicitud de extradición de los Estados Unidos de América y sus anexos contenían la prueba suficiente para establecer que la fecha precisa de las conductas atribuidas concierto para importar cocaína, intento de fabricar o distribuir cocaína e intento de importar cocaína relacionadas con el narcotráfico todas y que son de carácter permanente fueron posteriores al primero de diciembre de 2016, ya que ocurrieron desde al menos junio de 2017 o alrededor de dicha fecha hasta abril de 2018. De manera que, primero, no era necesario decretar pruebas para determinar la fecha. Dos, las que la sección decretó no fueron pertinentes, conducentes y útiles, dado que no pretendían acreditar el elemento temporal. Y por ende, tres, la ausencia probatoria aducida por la sección, en mi concepto, es inexistente. Se concedió la garantía por un delito común de narcotráfico de carácter permanente, sin establecer su conexidad con el delito político ni su relación con el conflicto armado. De manera que se otorgó el beneficio por conductas que están fuera de la competencia de esta jurisdicción, ya que no corresponden a graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario o conductas relacionadas con el conflicto armado o el delito político. No se exigió, a cambio de este tratamiento especial, un régimen de condicionalidad que comprometiera al beneficiario con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas como lo exige la reforma constitucional que implementó la JEP. Finalmente, el beneficio con las conductas atribuidas en la solicitud de extradición afectó el derecho de las víctimas a la no repetición. Además, en este trámite, la sección no aprobó la existencia de víctimas y de haberse acreditado, su tutela corresponde a la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, como recientemente lo enfatizó la Corte Constitucional. Muchas gracias. 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 Gracias.